¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pienso que tuvimos, niña, que esperarnos Antes de tentar la suerte No, 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 no me llores más, mi Diosa mía Tú no me llores más, que entiendes mi pena No me llores más, mi Diosa mía Tú no me llores más, que el tiempo se rota Entre las lágrimas rotas por la soledad Que se cuela en nuestra vida Sin llamar Precisamente ahora Voy vuelta por tu barrio Casi todos los días sin desayunar Me encuentro a tu familia y nunca se detienen A saludarme Yo busco entre la gente La cara más bonita que se pueda imaginar Por quererme, sí, tenerme en dolor No me llores más, mi Diosa mía Tú no me llores más, que entiendes mi pena Tú no me llores más, mi Diosa mía Tú no me llores más, que el tiempo se acota Y entre las lágrimas rotas por la soledad Que se cuela en nuestra vida No habrá rinco de paladudas Ni habrá en tu noche ocurrida No habrá reflejos de amargura Juntitos volveremos a soñar No me llores más No me llores más Preciosa mía Tú no me llores más, que el tiempo se acota Entre las lágrimas rotas por la soledad Que se cuela en nuestra vida Que se cuela en nuestra vida Sin llamar Precisamente ahora Por 20 años más, Canal Fiesta Radio Hay un reflejo de mujer Mirándose en el espejo de los deseos Se acuerda tanto de un querer Que sin querer Al descubierto deja sus sentimientos Volarán Los días de pasión robada Los silencios Nunca cuentan la verdad Caricia que no hace perder Destino y pie Morir, nacer, distancia y abismo Cada vez que estoy sin ti El atardecer más bello duele Cada lágrima por ti Me apaga el sol Cada vez que estoy sin ti La razón de mi universo muere Cada instante que te di Fue mi corazón Fue mi perdición Un acriche de silencios Un atardecer En cualquier café Mis palabras No tienen dueño Que las quiera entender Vagabundo De deseos De capitán sin fe De barcos De papel Remodidos Mis pensamientos Cuando amanecer Que solitas Que solitas Se quedan las olas Cuando el sol Se agota Que solito Me quedo Querándote Y cuando tu perdés No supe que decir Que me atendí Mirándome Sin prestar mi atención No supe que decir Que me atendí Que esa mujer me deja tu perdón No tengo a dónde ir Enamorado de ti Mi corazón se ahogó Tú te quiero No lo quiero Si son de papel Barco de papel Tu recuerdo Ya lo llevo Caballito Mi mujer Pago el precio Sin dinero Venga Asómate A mi senza Que no merezco Ser tu dueño Y tampoco perder Solita se quedan las olas Cuando el sol Se agota Con el sol Yo me quedo Creándote Morrando tu perdón No supe que decir No metí aquí Mirándome Sin prestar mi atención No supe que decir No hay que acudir Que esa mujer me merece tu perdón No tengo a dónde ir Mirándome En ti Con la ofencia No sufro No me quedo Me quedo No supe que decir No verte allí Mirándome Sin prestar mi atención No supe que decir Que enamoré de ti No hay que acudir No supe que decir, ni a que acudir Quizá un hombre merece tu perdón No tengo a donde ir, que no enamoraba de ti No me salgo a soltar De mis dudas, soy el dueño No me dejé que dar eso No me dejé que dar eso ¿Cómo lo lleváis por ahí? ¿Bien? ¿Estáis a gustito? Bueno, ya que cada vez que esto es en ti nos ha dado este puntito de intimidad Y de estar un poco más próximos, más conectados Me gustaría seguir con esta parte del concierto que a mí especialmente es de las que más me llegan aquí De los recuerdos que me llevo de cada noche, de imágenes fugaces Me gustaría interpretar un par de canciones que compuse para otros artistas De la manera que nacieron, empezando por una que se llama Enamorada Que compuse para mi buena amiga Malú Y que hoy me va a ayudar a interpretarla Susana del Río, a la que pido un fuerte aplauso Me has visto ser feliz entre tus brazos Te he visto amar y huir como un ladrón que se descuida Me quema sin vivir de no tenerte Intento ser valiente y más fuerte Cuando imagino que otros brazos te disfrazan de pasión Donde yo me siento enamorada Tejiendo lunas en la madrugada Aunque otros brazos calmen tu deseo En cada beso sin quererme buscar Enamorada Aunque haya otro que me encienda el alma Será el secreto que llevo tan dentro El que en el fondo me desnuda la verdad Entre el amor y el odio hay solo un paso Entre la verdad y el engaño hay un océano de dudas Me ahogo en soledad En mis naufragios Me aferro a tu recuerdo Y me ilusionan que te pierdo Y cada noche pienso en ti aunque me haga daño Enamorada Tejiendo lunas en la madrugada Aunque otros brazos calmen tu deseo Cada beso sin quererte buscar Enamorada Aunque haya otro que me encienda el alma Será el secreto que llevo tan dentro Hoy que en el fondo me desnuda la verdad Se olvidaron las palabras Se olvidaron las palabras De esas que bordamos Que bordamos Se crezaron nuestros sueños Hoy tu corazón se escapa y no te tengo Y no te tengo Enamorada Enamorada Tejiendo lunas en la madrugada Aunque otros brazos en la madrugada Aunque otros brazos calmen mi deseo Y tú te sientes Y tú te sientes Enamorada Si pudiera decir todo lo que diría Una sola mirada valdría Si pudiera elegir La manera más precisa El lenguaje de la piel Es el que yo elegiría Un adiós sin certificar Fue la despedida Si pudiera elegir Si pudiera elegir Dejo la puerta entreabierta El mayor de mis deseos Que te ordenes en tu vida Si yo pudiera parar el tiempo Tenerte en mis brazos Y hablarte al oído de amor Si yo pudiera lo detendría A pesar de los años A pesar de la herida Que castiga A este torpe y desgastado Si pudiera elegir Solo a ti te elegiría Y una sola mirada valdría Si pudiera elegir Es tu destino el que elijo Mi aventurera insaciable Por ti me lanzo al vacío Si yo pudiera parar el tiempo Tenerte en mis brazos Y hablarte al oído de amor Si yo pudiera lo detendría A pesar de los años A pesar de la herida Que castiga A este torpe y desgastado Corazón Corazón Si yo pudiera Si yo pudiera Si pudiera elegir Solo a ti te elegiría Como yo pudiera lo detendría Sigo estando aquí, nada ha cambiado, ya lo ves Sigo siendo yo, en el fondo igual que ayer ¿Para qué mentir? Eso sería un error Y dime para qué ocultar lo que ocurre en mi interior Ahora siento que soy la sombra de mi sombra El reflejo de una débil ilusión La lluvia que no moja Y a pesar de haberme dejado La voz Sigo estando aquí, sigo aprendiendo a vivir Deshojando aún, pétalos que hay en mi vida Jugando a ganar, con el riesgo de perder Sé, sé que pronto todo cambiará Cuando la suerte me sonría Algún día, mientras tanto, yo siento que soy La sombra, de mi sombra, reflejo de una débil ilusión La lluvia que no moja, y a pesar de haberme dejado Mis palabras vuelan con el viento Para llegar junto a tus oídos A ti la brisa guiará mis pasos Hacia el horizonte que he perdido Me adormento al escuchar El murmullo de la mar Niña, no deje que duerma Enciéndeme esa vera Tú harás que no me sienta Como la sombra, de mi sombra El reflejo de una débil ilusión La lluvia que no moja Como la sombra, de mi sombra Sigo estando aquí, junto a la sombra De mi sombra Vámonos! Rosa de los vientos Laberinto sin final Su única frontera Es vivir en libertad Reta su destino Por amarla una vez más Lleva en los bolsillos La ilusión de ese deseo por conquistar Huye que el huracán Busca pasar en algún lugar Dando la espalda a su porvenir El amor es un motivo para vivir Huye que el huracán Siente en su alma lo cerca que está Piensa en su sala y llega a sentir La ciudad perdida La ciudad perdida está por descubrir Y aún está por descubrir La ciudad perdida Hay un paraíso Y en el cielo En el cielo, en el cielo creen que está Se ha montado sin permiso En el tren que a su estación le llevará Huye que el huracán Huye que el huracán Buscando a Sara en algún lugar Dando la espalda a su porvenir El amor es un motivo para vivir Huye que el huracán Siente en su alma lo cerca que está Pensando sin el sur Pensando sin pensar Llega a sentir Que la ciudad perdida está por descubrir Está por descubrir No, 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 se ha marchado Se ha marchado en busca de su sala Huye del huracán Y encuentra a Sara en aquel lugar Donde los sueños se pueden cumplir Volverá a su lado y la zorra Huye del huracán Le hacía un paradiso lleno de luz Cerquita del barrio, llena de vida La ciudad perdida acaba de encontrar Y acaba, y acaba, y acaba de encontrar La ciudad perdida acaba de encontrar Tanta vez te habrá escuchado No tenga prisa, chaval Si tú quieres yo me aparto Para que puedas entrar Entra, entra Al mal tiempo en la cara Habrá que ya revalor Vivo en un gran decorado Creado por mi ilusión ¿Y qué hago aquí? Sin aliento y sin camino Yo de luz Dime dónde te has metido ¿Dónde estarás? ¿Y ahora qué? Te tuve entre mis brazos Y no te abracé Tú detrás tus pasos Y no te alcancé Jugaste con mis sueños Sin saber que en ellos Me dejaba hasta la piel ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Como agua entre mis dedos No te pude retener Tus palabras, mis deseos Se olvidaron en el ayer Me refugié entre las noches Buscando otros besos Solo me queda la fe ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Inmerso en este febrero Deseando que llegue a abrir A ver si la primavera Te hace acordarte de mí De mí, de mí Estrella, villa, posa, ausencia Busco tres pies al gato Te hablo con el agua al cuello No hay quien me tienda una mano No hay quien me tienda una mano ¿Y qué hago aquí? Sin aliento y sin camino Me luz Dime dónde te has metido Te estarás ¿Y ahora qué? Tú me entre mis brazos No te abracé Tú me tras tus pasos Y no te alcancé Jugaste con mis sueños Sin saber que en ellos Me dejaba hasta la piel ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Con agua entre mis dedos No te pude retener Para los mis deseos Se olvidaron en el ayer Me refugio entre las noches Buscando otros besos Solo me queda la fe Y ahora qué? ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Ya ¿or qué? Ya ¿orá qué? Ya ¿orá qué? No, no, no No, 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 no Estoy enamorando Perdida mente de ti Aunque ascendan cielo y tierra Mi amor jamás podrá morir Estoy enamorando Perdida mente de ti Y ahora mi vida está incompleta Como el punto sin la ir Hay un desván que guarda Todos mis sesión cañón Y ya no hay sitio para uno más No dejes nada si al fin te das Abismos en tus brazos Y a lobos de una estrella azul Y en un segundo haces pedazos Mi escudo y mi movida Estoy enamorando Perdida mente de ti Y aunque ascendan cielo y tierra Mi amor jamás podrá morir Estoy enamorando Perdida mente de ti Toda mi vida está incompleta Como un punto sin la ir Enamorado de ti Perdida mente Enamorado de ti Me estoy enamorando Perdida mente de ti Y aunque ascendan cielo y tierra Mi amor jamás podrá morir Enamorando Enamorado Enamorado Perdida mente de ti Tu diario de aventuras Tu diario de aventuras Tu pasión y mi eternidad Estoy enamorando Perdida mente de ti Que ascendan cielo y tierra Mi amor jamás podrá morir Me estoy enamorando Perdidamente de ti Y ahora mi vida está incompleta Como el punto sin raíz Mi diario de aventuras, mi pasión, mi ternura Me estoy enamorando Perdidamente de ti Que yo no quiero Que yo no quiero problemas Que los problemas amargan Si estoy contigo a tu veras Ya tú eras Los problemitas Los problemitas se marchan No, 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 no Perdona lo que dije y no quise decir Pensaste que mentía y tal vez te mentí Perdona las excusas por riarme con las musas Y nunca tener tiempo para ti Es cierto que viví sumido en el ayer Jugando a ciegas con querer y no querer Ahora que estás conmigo Bajito y al oído Te canto sin ningún miedo a perder Perdóname tú Si he cometido algún error Y a este torpe y distraído corazón Perdóname tú Que tienes fuerza pa' aguantarme Por pintar de azul mi cielo Por creer en el amor Yo no quiero problemas Que los problemas amargan Si estoy contigo a tu veras Los problemitas se marchan Yo no quiero intereses De conveniencia fina Me he dado cuenta mi niña Que está la vida muy mala Que está la vida muy mala Y si no llego a fin de ver A mi me sobra con tus besos Y con tu forma de querer Con tu forma de querer Perdóname Perdóname Si en silencio fui creando una enemiga Por tenerte Y no entender que eras amiga Quizás no es tarde Para perdonar Perdóname Si en secreto no conté contigo Quizás me acostumbre a portarme Como un niño Quizás aún no sea tarde Se arregle el desatino Es tiempo De cambiar nuestro destino Perdóname Perdóname tú Por no callar Para escucharte Por vivir pensando en mí Y no en lo Perdóname tú Que tienes fuerza Para guiarme Por llenar este universo Con satélite de amor Vámonos Que los problemas amargan Si estoy contigo a tu vera Los problemitas se marchan Que yo no quiero intereses En conveniencia final Me he dado cuenta mi niña Qué tal 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 Interesé, de conveniencia finida, me he dado cuenta mi niña, que está la vida muy mala, que yo no quiero problemas, que los problemas amargan, si estoy contigo a tu vera, a tu vera, que los problemitas se rompan. Interesé, de conveniencia finida, me he dado cuenta mi niña, que yo sin ti no soy nada. Que yo sin ti no soy nada, hasta siempre. Nos volvemos a encontrar, soy David, no sé si te acordarás de mí, cuánto tiempo hacía ya, no has cambiado, tu belleza ha sido igual. Yo era aquel niño enamorado de ti, por tus encantos. Tu mirada no es igual, y he sentido un latín en ese abrazo. Tu voz suena para mí, nuestras manos se han hundido sin pensar. Ese brillo en tus ojos se hace palpitar a mi corazón más rápido. Y un capricho del destino, he querido llevarme a ti, dime que no estoy soñando, soñando. No sé por ti, no sé por ti, no sé por ti, no sé por ti, me quemas y no estás. Quiero vivir, morir por ti, y en tus labios naufragadas. Y armar al fin, miser de ti. No, 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 no. Cada razón a razón para hablarte y enredarme a tu sentido Cada beso es la pasión, cada instante el deseo de estar contigo Esta noche de sueños le hemos tenido un partir entre estaban hacia abajo Y nosotros ahogaremos nuestras penas en amor Mientras nos acariciamos, nos acariciamos Sé de ti, sé de ti, me quemas si no estás Oh, vivir, morir por ti y en tus labios naufragar Que al mar al fin, sé de ti Que al mar al fin, sé de ti Solo tú la calmarás, tú serás el mar del día Que al mar al fin, sé de ti Y siento a ti No sé de ti, no sé de ti Me quemas si no estás Quiero vivir, morir por ti y en tus labios naufragar Que al mar al fin, sé de ti Que al mar al fin, sé de ti Solo tú la calmarás, tú serás el mar del día Que al mar al fin, sé de ti No, 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 no Que al mar al fin, sé de ti Chicos maravillantes, en las vueltas, no, 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 no Caminos, son de ida y vuelta Jaminos, son de ida y vuelta Destinos, abren y cierran las puertas O brillas, donde no suben las mareas Oasis, como un semblado de yermabuenas Oasis, como un semblado de yermabuenas Y no es amor, ese sentimiento se queda pequeño La verdad es que no estaría más haber luchado por mis sueños Estar contigo, la verdad es que no estaría de más Poder besarte aunque fuera de lejos Y ser amigos, caminos que son de la igualdad Ya ves Abismos donde naufragan las promesas Senderos ni luminosos ni tan afiegas Buscando un alquimista mis ideas Lo que siento no es amor Es un sentimiento mucho más inmenso La verdad es que no estaría más haber luchado por mis sueños Estar contigo La verdad es que no estaría más poder besarte aunque sea de lejos Y será mi honor No estaría de más La verdad es que no estaría más haber luchado por mis sueños Estar contigo, estar contigo La verdad es que no estaría de más poder besarte aunque sea de lejos Y serán mi amor Y serán mi amor Damiidos que son de ida y vuelta Mi amor es por ti Mi amor es sólo para ti Oh 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 ¿Qué quieres decir? Dilo a tu manera Y No te dejes llevar Por comentarios de fuera Me daño sentir Tanta hipocresía Palabras vacías Palabras que desesperas Mi mundo Es Mi mundo Lo creas Mi amor Y tu razón Despertaré cuando te vayas En la agonía Despertaré de madrugada Trazando pensamientos Que se olvidan Despertaré cuando te vayas De mi agonía Despertaré entre los silencios Que van matando mi esperanza Van tejiendo los suspiros Van creando una nostalgia Con la que no había nacido Pero me quedan fuerzas Pa' vivir Sin ti Sin ti Me quedan fuerzas Pa' vivir Lo que me quieras sentir Dilo con respeto No te dejes llevar Por un ansioso deseo No, no, no Aunque daño sentir La ley Del egoismo Mezclada con la ambición Con mi hipotas No sin te traer Mi tiempo Es tu tiempo Es tu tiempo Tu orgullo De la mi pasión Despertaré cuando te vayas En la agonía Despertaré de madrugada lanzando pensamientos que se olvidan, dejaré cuando te vayas Y mi agonía, despertaré entre los silencios que van matando mi esperanza van tejiendo los suspiros, van creando una nostalgia con la que no había nacido Pero me quedan puertas pa' vivir, te encuentro, dispersos, me quemas la piel y el corazón Te encuentro, llego así sin desierto, te busco con brujuras de amor Despertaré cuando te vayas Y mi agonía, despertaré entre los silencios que van matando mi esperanza van tejiendo los suspiros, van tejiendo una añoranza con la que no había nacido Pero me quedan puertas pa' vivir, sin ti Sin ti, me quedan puertas pa' vivir, sin ti no no Sin ti, me quedan puertas pa' vivir, sin ti La vida sin ti No, 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 no Hay un crepúsculo de sol entre mi piel y tu dolor A media voz pedir perdón, morir de amor Me he liberado de mis dudas, me he desnudado ante la luna Por ver sabor de la ambición y de las lágrimas por ti Sigo soñando con la suerte sin que me arrastre la corriente Al respirar puedo sentir la senedad Fundir tus manos en mis manos y ser el fuego de tu abrazo Que da el valor para cruzar el universo de tu mirada La vida sin ti es nacer y morir Es un segundo de eternidad Una vida sin ti es la nada, es el fin Un vacío en la inmensidad Soy el destino de tus labios, soy el esclavo de un presaje Una inquietud sin deshojar y nunca se rendirá Nunca adquirí mis emociones, jamás vendí mis sentimientos Guardé la flor de la pasión que se marchita si tú no estás Una vida sin ti es nacer y morir Es un segundo de eternidad Es una vida sin ti y es la nada, es el fin Un vacío en la inmensidad Cruzo ríos y siento el frío en mi piel Y vivo andando siempre a tu recuerdo No, 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 no Muero y vivo como un suspiro en el mar No, no, no La vida sin ti es nacer y morir Es un segundo de eternidad Una vida sin ti es la nada, es el fin Un vacío en la inmensidad La vida sin ti es nacer y morir La vida sin ti es nacer y morir No, 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 no ¿Qué te dejas para mí? Más que despedidas, te quieres discutir si todo es rutina, rutina, aprenderás a amar Siendo un egoísta, si juegas a olvidar, no vuelvas pidiendo justicia Con mensajes ocultos y palabras gastadas siempre a medio amor que arañan mi alma Sabes que te quiero y tu vida es la manera, pero tú a mí no me pidas que prometas, que prometas Sabes que el olvido es la zampa que nos da el amor Y no sé decir que no, jamás renunciaré a tu encuentro eterno Más renunciaré a tu encuentro He sido un soñador de causas perdidas He sido aquel bufón que siempre lloraba a escondidas Es bueno sentarse a pensar en la orilla que la espira en Dios desnudando el alba Sabes que te quiero y tu vida es la manera, pero tú a mí no me pidas que prometas, que prometas Sabes que te prometas, sabes que te prometas, que prometas Sabes que el olvido es la trampa que nos da el amor Y no sé decir que todo es más sencillo Si me esperas y lo hablamos Que por mucho que madrubes, no amanecerá temprano Borra los rencores que impones a este corazón Donde siempre estuve yo Tú, 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 tú Sabes que te quiero, es lo grita en la manera Pero tú a mí no me pidas, te prometas que pueda Sabes que el olvido es la trampa que nos da el amor Y no sé decir que no Jamás renunciaré a tu encuentro eterno Jamás renunciaré a tu encuentro eterno Amén Amén Gracias por ver el video 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 piensa Gracias por ver el video 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 ¿Vale? Gracias por ver el video ¿Vale? Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video